¿Cuando fracasamos en el Mundial de Brasil, que no llegamos ni a octavos de final? ¿Cómo fue eso? Yo me acuerdo que se hacían programas... Pediste, consideraste que era un fracaso y pediste... Es que no lo recuerdo. Seguramente pediste que había que echar a Del Bosque. Yo me acuerdo perfectamente lo que dije. Yo dije que fue un fracaso y que Del Bosque se había dado... Y que había que echar a Del Bosque, ¿no? ...continuar porque había ganado un Mundial y una Eurocopa. Lo dije, lo digo aquí. Ah, entonces a Del Bosque sí había que considerar lo que había hecho antes. Mourinho, tú dijiste, por ejemplo, que Mourinho, que no había ganado nada, tú dijías que siguiera Mourinho. ¿O no te acuerdas? Claro, pero yo es que mantengo lo mismo. No, tú no mantienes lo mismo. Depende de quién sea para mantener una a otra. Yo mantengo lo mismo. No, no, no. Mantengo lo mismo. Tú con Del Bosque pedías que lo echaran. Tú, 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 Siro López. Pero Manolo, que la pregunta te la he hecho a ti. Pedías que lo echaran. No digas lo que yo pensaba y lo que yo decía. No, no. Es que te lo demuestro que te lo decía.